Amigos televidentes, bienvenidos a su programa semanal Ciudad Cultural. En el día de hoy que hicimos hacer la presentación del programa desde la casa donde nació nuestro gran poeta, uno de los más importantes poetas, no solamente dominicanos sino de Latinoamérica como lo fue Manuel del Cabral, que tenemos el orgullo de que Manuel del Cabral fue un poeta santiaguero que nació aquí en la ciudad de Santiago, en esta casa que ahora mismo está abandonada, que queda en la calle Vicente Estrella, casi esquina de Sabana Larga al lado de la cooperativa La Alta Gracia, aquí en nuestra ciudad de Santiago. Y quisimos en el día de hoy, que vamos a hablar sobre artes plásticas, pero también sobre todo vamos a hablar sobre literatura que ustedes vieran donde nació nuestro gran poeta Manuel del Cabral, un poeta santiaguero y la importancia que tiene Manuel del Cabral para nuestro país, para la poesía de nuestro país y donde él realmente nació, aunque la casa está abandonada, todavía pertenece a la familia Cabral pero esta es la casa en el barrio de Los Pepines, calle Vicente Estrella, casi esquina de Sabana Larga donde nació nuestro poeta Manuel del Cabral. Bienvenidos a su programa Ciudad Cultural. Gracias por ver el video. 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 pero también es importante para que siempre hay literatura, para la función de la literatura, para eliminar la impresión de nuestros ejemplos. Por lo tanto, por eso no se ve la metodología, para eliminar la literatura, para eliminar la impresión de los ejemplos 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 de los ejemplos. Yo, en la interpretación de los ejemplos, con cremales, no la interpretación de los ejemplos 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 daba a不同 de las murderas, ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vengo a hablar con un artista pintoresco de la Ciudad Corazón, de mi ciudad Santiago. El artista, el artista mejor conocido como Chevalier, es un pintor de nacionalidad dominicana, estudió bellas artes e inspirado por el maestro Georgie Morel. Chevalier tiene como una filosofía de vida, su arte, su pintura, él toca música y siempre le toca sus obras, es un romántico y es una persona muy agradable realmente. Cuando uno lo conoce, cuando uno lo conoce. Chevalier, para todos ustedes, recordándoles que este programa se transmite a través del canal 54 de Claro TV, por el Radio Visión Educativa y que lo hacemos desde este gran museo, el Museo de Arte y Cultura Dominicana Uteza, que se encuentra en el Centro de Convenciones, frente a nuestro monumento a los héroes de la restauración. Lo dejo con esta parte donde hablo con mi amigo Chevalier, sin antes recordarle que si alguna persona se interesa por las obras de Chevalier o quiere contactarse con él, lo puede encontrar en la calle del Sol, al lado de Electrolama, en donde funcionaba antes el Colegio Iberia. Chevalier trabaja ahí en ese taller y está siempre a la disposición de las personas que quieren visitar y ver su obra. Para mí ha sido un placer conversar con él, contemplar un poco de la poesía de su obra y de lo que es la filosofía chevalierística. Chevalier tiene como número de teléfono, el siguiente número para quien se interese en sus obras de arte, es el 829-814-5040, 829-814-5040. Ahí pueden contactarlo, él no usa redes sociales, Chevalier no le gusta el Facebook, no usa Instagram, es una persona muy tradicional, por eso es uno de los pintores tradicionales y costumbristas que se encuentran en esta ciudad. Ha sido un placer, sigan viendo Ciudad Cultural, recuérdense que esta es mi sección, Artes Visuales con Jairo Ferreira. Estamos en el programa de arte y cultura dominicana más importante de toda la región. Un placer, sigan en esta Ciudad Cultural. Saludos señoras y señores, en esta ocasión le doy la bienvenida a Ciudad Cultural, a mi sección Artes Visuales con Jairo Ferreira. En esta ocasión tengo un artista invitado, una persona de esta ciudad de Santiago, un romántico de la pintura. Tenemos con nosotros al artista Chevalier. Chevalier va a hablar conmigo sobre su obra y vamos a hablar sobre las trabas que encuentra un artista visual en la ciudad de Santiago, en la región norte. Chevalier es uno de los pintores con más rating de la ciudad. Es un pintor que la mayoría de las personas la conocen, su obra está en muchas colecciones. Y Chevalier forma parte de esta Ciudad Cultural. Lo vemos caminar por las calles, lo vemos en el encanto, compartiendo con los amigos ahí, en casa de arte, cuando hay una actividad. Chevalier es un pintor de la ciudad, generalmente. Chevalier, un placer saludarte y tenerte aquí. Buenas tardes a todos. Un placer para mí hacer contacto con ustedes, con ciudadanos cibaeños de la Hidalga Ciudad de Santiago, la ciudad donde nací y donde todavía estoy aquí trabajando con mi arte para ellos. Chevalier, en Ciudad Cultural siempre hacemos algunas preguntas al mediado de mientras va la entrevista. Entonces, mi pregunta para ti, voy a empezar directamente con el plato fuerte. Chevalier, ¿de qué vive Chevalier? ¿Tú vives de tu arte? ¿De qué tiempo te dedicas a la pintura? ¿Qué realmente es lo que tú haces como pintor? Porque sé que tú eres un paisajista, pero yo sé que tú haces otro tipo de obras, pero en el paisaje, el romanticismo del paisaje, de noche, de día, de playa. Háblame sobre tu trayectoria y sobre tu obra, brevemente. Bueno, yo realmente trato de hacer una expresión escléctica del arte, en el sentido de que tuve muchas inquietudes de analizar los géneros y los sismos de Europa, interpretado y ejecutado aquí como aprendizaje del trópico, y trato de expresar cosas que me surgen, sueños, inspiraciones, surrealismo. Me gusta mucho el surrealismo. Yo diría que es mi pintura favorita, porque el surrealismo son como pedazos de sueño atemporales, donde uno puede expresar cosas profundas, oníricas, del ser interior, y la gente siente algo que ni siquiera puede explicarlo. Un joven, me dijo los otros días, de su muchacho moderno, le dije, Valier, ¿tú tienes un mensaje oculto en tu pintura? Yo le iba a decir que no, porque estaba entendiendo que la pregunta venía con otra cosa, con doble sentido, pero él me lo dijo con un sentido limpio, como yo. Y ahí mismo le dije, sí, sí, claro. Yo tengo un mensaje. Le dije, mi pintura es cristificada, porque tiene dulzura y ternura, y hace homenaje al creador, que según la Biblia, el Hijo de Dios fue el que ejecutó la creación. Hace el paisaje como ser Dios. ¿Entiendes? Todo el diseño. Pintar paisaje como ser Dios realmente. Cuando uno pinta un paisaje, empieza desde la nada, y crea la tierra, los mares, el pasto, los árboles, las personas. Chevalier, ¿dónde tú estudiaste arte? ¿Dónde fue? ¿Dónde iniciaste a estudiar arte por primera vez? O si no lo hiciste, si eres autodidacta, ¿cuál ha sido tu formación académica en las artes visuales? Bueno, estando yo ya de 15 años, 16 años, pasé por la casa de Georgie Morel. Vi a ese señor pintando tanta gente bonita alrededor de él, de vez en cuando tocando un violín. A Georgie Morel, un jovencito muy bonoso, muy estilizado en ese momento, y su hermana bellísima. Y a mí me sorprendió ese sistema social, amigable, esa coñonía humana. Dije, oh, la pintura es así, tan linda. Andaba yo precisamente, vine de un barrio lejos, del ejido, por allá, de un barrancón, yo le puse a hacer los 50 mil. Y andaba con una bandeja vendiendo inclusive dulce. Sí, un niño asustado, tembloroso. Sí, estamos hablando de qué año más o menos. Del barrio, ¿no? Estamos hablando del 73, 72. ¿En qué año tú empiezas a pintar? Entonces, me inspiré y seguí para allá, y busqué cómo pintar algo inmediatamente. Porque soy un poco sanguíneo, soy entre melancólico y sanguíneo ahí, soy pisiano y medio sanguíneo. E inmediatamente busqué la forma, conseguí ocho pesos y compré algo ahí, y pinté dos cuartos de un calendario. Lo llevé, lo llevé inmediatamente una tarde a Bellas Artes, siempre asustado, nervioso y tembloroso. Entonces, Cuquito Peña y Jacinto Domínguez, Cuquito lo vio. Y verdaderamente, honestamente, se se lo aprendió. Porque el que nace, nace. Entonces, ¿te ingresaste? Vengan a ver lo que tengo hecho de trabajo en este barrio. Sí, sí, sí. No, pero los cuartos se quedaron ahí mismo para la exhibición que era el otro día de los estudiantes. Y yo llegué allá a dos años. Ok, mi pregunta era que si estudiaste dos años, o sea que no terminaste la escuela. Y de ahí tomé 24 libros didácticos y los estudié letra por letra. Ok, Chevalier entonces viene siendo una especie de estudiante de arte autodidacta a media. Algo que empezó a hacer arte, a estudiar arte. Se dio una formación quizás con dibujo, que son los primeros años de Bellas Artes, introducción al color. Y luego se interesa en aprender autodidactamente, como dice él, de una manera leyendo, investigando. Se inspiró seguramente en otros artistas. Y ahí tenemos su obra, realmente. Chevalier, ¿cuáles son los tropiezos que puede encontrar un artista en la ciudad? ¿Cuáles han sido los mayores tropiezos que tú tuviste como iniciando en las artes? Y ahora, después de ya que eres una persona, casi un maestro, ¿verdad? Que se puede decir que Chevalier es un maestro de la pintura. Tiene muchas obras, sus obras están en importantes colecciones. No le podría poner el título de maestro porque, no sé, eso es algo que la persona muchas veces se la dan a cualquiera. Y Chevalier no es cualquiera. Chevalier es una persona, un artista nato, como dice él. Chevalier es músico también, de eso quisiera que hablemos en un momento. Pero, Chevalier, háblame sobre los tropiezos que tiene un artista y cuáles son las dificultades que encuentran las artes visuales en la ciudad de Santiago. Bueno, a partir de los 80, bueno, de los 60 para acá, hasta los 80, había dificultad entre todos los artistas, que no había una efervescencia todavía cultural, pictórica. Pero en los 80 comienza una dinámica artística, cultural, estética, de una manera extraordinaria. Y ahí yo comienzo, me voy a Santo Domingo, después que estuve dos años de belleza arte, ahí fue que yo conseguí los 24 libros de colección que los estudié. Y yo he estudiado todas las colecciones de Europa. Me diqué. Y entonces, de ahí en adelante comencé inmediatamente a vivir bien, a ganar dinero, porque en ese momento, de los 80 hasta los 95 posiblemente, el Producto Interno Bruto, la pintura llegó a ocupar un 7% del Producto Interno Bruto del país. Y es una cosa, estoy dando una... Estoy dando referencia, está haciendo referencia a unos tics sobre la influencia de las artes visuales en la economía dominicana. Y en una época, estuvo una tasa de crecimiento bastante grande. Se puede decir que fue una época dorada de las artes visuales, donde muchos artistas tenían grandes ventas de obra, hicieron un gran comercio, se hicieron... Muchos hicieron de dinero. Es donde surgen generalmente aquellas personas como Guillo Pérez, Cándido Vidó, Ramón Oviedo, entre otros maestros que tuvieron su auge en esa época, que había... Se ganaba dinero pintando. ¿Cuáles han sido las dificultades que tú has encontrado, por ejemplo, aquí en Santiago? ¿Qué tú opinas del comercio del arte aquí? ¿Qué tan fácil es comercializar arte? ¿Qué tan fácil ha sido para ti? ¿Tú encuentras que se le da apertura a los artistas en las galerías que son comerciales? Porque tú eres un artista muy comercial. Es muy difícil dar una respuesta exacta, porque son tantos los elementos que componen una dificultad ahora, que sería, podríamos dar una pincelada rápido. Por ejemplo, cuando comienza marketing, tanto en la literatura como en el arte visual y en todo, los negocios de la comunicación, de la radio, de la televisión, todo, se decompone por un interés terrible de beneficio personalizado. Se va la pasión, se va el humanismo prácticamente, nos hacemos máquina egoísta de producir dinero, eso es un mal que ha crecido, y ha decompuesto todos los escollos que representaban el bien, el deleite, la educación espiritual, porque las artes siempre están apuntando al deleite espiritual, porque la proporción de la belleza, la armonía, el concepto, los manifiestos, porque todos los géneros pictóricos responden a un manifiesto. Nadie puede inventar un género pictórico de la mente si no es un manifiesto filosófico, político y social. Por tanto, ahí viene un estancamiento de manifiestos moral y estético. Entonces, marketing toma el negocio y los decoradores al vapor han convencido a los dueños de galería y los dueños de sus casas lo han convencido para abaratar la decoración en favor de ellos, en detrimento del artista natural. Entonces, es una crisis tremenda, pero de concepto, que en Santiago es un concepto. A lo que a Echevalía se refiere específicamente, es que cuando los artistas visuales tenían esa facilidad de poder vender sus obras a galerías importantes de la ciudad, como son La Casita, Artística García, Charro, Decoraciones, han surgido una gran cantidad de decoradores que ya no se interesan realmente en el arte comercial o costumbrista de la ciudad, sino que a veces se inclinan más hacia las ilustraciones, hacia las pinturas hechas en plotter, que son las máquinas que imprimen obras ajenas, a veces sin tener derecho de autor, las imprimen y decoran las casas, los apartamentos, los negocios, con aquel tipo de arte que es un arte invasivo, que no es un arte criollo, que no es un arte autóctono de nuestra cultura. Entonces, en ese momento, el artista comienza a perder. Y entonces, ese es uno de los tropiezos que realmente ha encontrado el artista en esta ciudad de Santiago, en toda la región y a veces en el país entero, específicamente. Es una de las cosas que debemos analizar. Acaban de aprobar lo que se llama la ley del mercenazgo, que dice que las industrias y las personas que tienen que pagar impuestos al Estado Dominicano pueden ayudar a artistas a promocionarlos y a vender su obra, a adquirir su obra y reducirla directamente de los impuestos del Estado. Claro, el artista debe estar registrado también, hay unas ciertas normas que deben aplicarse, pero esta es la ley del mercenazgo, que muchos de nosotros los artistas esperábamos con muchas ansias. Yo espero que realmente les haya gustado un poco la entrevista con mi amigo Chevalier y mi colega, porque Chevalier es un pintor. Y espero que sigan viendo Ciudad Cultural. Recuerden que Ciudad Cultural se transmite desde el Centro de Convenciones de Arte y Cultura Dominicana, de la Nautesa, nosotros lo grabamos en el museo de allá, del Centro de Convenciones, un museo bellísimo que habla sobre la cultura de la región norte. Chevalier, para mí ha sido un placer conversar contigo desde Ciudad Cultural y tenerte con nosotros. ¿Algo más que quieras aportar a este pequeño encuentro entre la filosofía chevalierística? Al pueblo de Santiago y al país que estoy trabajando arduamente en una nueva forma pictórica, estoy trabajando en una alegoría mística, porque yo soy un cristificador místico de base, de nacimiento. Estoy trabajando en la música, quiero dar un testimonio a los niños del mundo que se levanten del hoyo como yo y estoy dando mi última, estoy creando mi última escena, yo diría, de hombre vigoroso y joven todavía, para hacer una producción de un canto, mi dolor y mis fracasos hechos de un canto de victoria a través de una guitarra, una flauta y un pianito, los tres tocado por mí mismo, la propia composición, mi propia palabra y cantado. Es como un testimonio limpio, sin arrogancia y vanagloria, para que lo sepan. Ese chevalier, quienes lo conocen saben que él es así, muy natural, ese es su discurso, esa es su ideología, esa es su filosofía de vida y con ella emprenda cada rincón de esta ciudad corazón, que es una ciudad cultural. Gracias por estar con nosotros, recordemos que Ciudad Cultural se transmite por el canal 54 de Claro TV, que es el canal de Radio Televisión Educativa. Gracias, se despide de ustedes Jairo Ferreira, desde Artes Visuales con Jairo Ferreira. Mucho gusto. La más moderna tecnología en manos de la experiencia y el compromiso con la calidad de servicio, sustentan la confianza en el más riguroso diagnóstico. Laboratorio Clínico Utesa, en los recintos de Utesa Dajabón, Mao, Gaspar Hernández, Moca y en las instalaciones del Centro Médico Cibao Utesa, en este último ofreciendo servicio las 24 horas de todos los días del año. Laboratorio Clínico Utesa, su garantía de un diagnóstico preciso, confiable y a tiempo. Un paraíso en la ciudad de los bellos atardeceres, el más confortable y acogedor complejo hotelero de la región noroeste, Hotel No Busca Ova, 40 habitaciones estándar, 10 suites ejecutivas y 3 suites premium, todas dotadas de la decoración y el confort que harán de su visita algo memorable. Restaurante, piano bar, discoteca, café bar, piscina, salones de conferencias, gist shop, lavandería, gimnasio, ascensores y lo más importante, un personal comprometido con la excelencia en la calidad del servicio. En Mao y para toda la región noroeste, No Busca Ova, más que un hotel. El Colegio Utesiano de Estudios Integrados Cuey Utesa, una institución que te ofrece un concepto de calidad educativa diferente, un centro de desarrollo humano con un gran compromiso de contribuir desde la escuela con el futuro de la patria. Si quieres para tus hijos una educación integral en valores, ciencia, cultura, disciplina, somos la opción de calidad para la educación de tus hijos. Inscripciones abiertas. Gracias por ver el video. de la línea informática. El manual libre de comunicación. El manual libre que ya está seguro cuando en la promoción que se ha formado de la SAPD, de la de la SAPD, 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 pero en el desarrollo de la SAPD, el sistema de la SAPD, el sistema de la SAPD, y en la SAPD, es una categoría... Es una categoría, se puede ver con la categoría, pero sin claridad es una categoría. El Ministerio de Cáceres para ver el universo es una categoría, que es una categoría conveniente y el sistema de categoría. Sí, sí, sí. Y ya jugaron a la categoría de la categoría y las categorías de los países del país. Digo solo, yo ya no me he llegado a ver en el país, Me he llegado al país. Y esta categoría muy importante. Gracias por ver el video. No, 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 no. y y junto con el cine y de personalidad, y justamente es la la entrada, donde están las obras de la educación y la de personas. De hecho, el mundo de la institución lo hace muy bien que hay un problema que tiene que pagar la primera parte del mundo, y, además, que es que, además, el отношimiento de la educación que impara el modelo de la educación de la educación. para que nos haga un único problema de la edición. De la edición del artista. Y eso es un álbum que ha sido un proyecto. Pero acá también, el otro el otro, el otro, el otro, y la otra es el otro. Y luego, aquí está todo nuestro acto. la entidad que me han visto en el de las producciones de 밝혔球 y comenzamos a conectar ese mismo y no πende��면 un gran trabajo em chegar a lo que nos hicimos y todo lo que conozca a tu tener committed especialmente para tu casa está trabajando y es una persona de ellos y ahora sabes que está haciendo la ab beispiel y la naturaleza para que todo el mundo pueda ganar problemas de gente de la naturaleza y la naturaleza de la naturaleza, la naturaleza de la naturaleza y la naturaleza de la naturaleza y desde hace años en la naturaleza pero no realmente se alinean en la realidad. La verdad es que si no lo pensaba, el proyecto de la comunidad es el caso, que se lo puede por todo el mundo, que se lo puede por todo el mundo, pero en poco plazo, que se lo puede por todo el mundo, y se lo puede por todo el mundo, A la organización del proyecto, el desarrollo de la empresa muscles, el desarrollo de la infraestructura, la infraestructura, el desarrollo de la infraestructura. Gracias. 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 es una forma de que se les he criticado porque no me ha dado la corrupción de saludable público, porque no me ha dado la corrupción que se ha pasado en todo el mundo, en el mundo, en las leyes y a la hora de hacer la corrupción para el gobierno para el gobierno, para el gobierno de que el pueblo que está empezando, el pueblo empezando, no sé si el pueblo que te permitía que en las leyes a los que nosotros empezamos, va a ser la recomendación viendo que el gobierno que hay en las leyes únicamente, los que nos enfrentamos cuando empezamos Bueno yo creo que no hay alguna cosa que está esperando porque hay que llegar a la corrupción y que no hay que llegar a la corrupción de un luce coming in la corrupción y tenemos certeza que hay que llegar a la corrupción que si te ha llegado a la corrupción de buscar la corrupción y 3 al towel de poder as bloquear eso es un trante pero bueno yo creo que no Detroit que se fue laامre bueno vamos a buscar la corrupción que era una corrupción una corrupción con metatstóndiclo que si me ha dancado Gracias por ver el video. que sea como el futuro de la cultura. Por eso, por ejemplo, los estadios de la cultura que hay que tener la cultura de la cultura que hay, la cultura de la cultura, el estado de los ciudadanos. Por eso, no es muy importante, pero no es una manera muy importante. Un partido muy importante, que no es un partido muy importante. Pero yo le quiero me darles las gracias porque hay desesperanza muy completa que nosotros no hemos hecho un principio de manera muy importante por las comunidades y nosotros entendemos que en el momento de la crisis de la gente y que podemos traerlo con problemas en problemas, 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 y que no tenemos una persona que nos entere a la metafora para no tener una producción de cogemos con música y que sobre todo en momentos de nosotros nos interesa y nos interesa la metafora para que nos lleguen a la enfermedad que nos lleguen a la salud y a la salud de la salud de la salud y a la salud de la salud y a la salud de la salud de nosotros hacemos todas las semanas y recomendamos un libro que le ha dado a la propia vida de la presencia de la madre de Diego i a la lección de la salud de los cuales siguen los ingresos de las edad que nos deshan óvias la ponerte a la con la judgment en los Americanos которого para que nos ha애n a la salud, ésta mejor argumentad a parque, podemos caminar después cualor de la salud de la vida y de la salud de atrás de la familia de dentro de la naturaleza significa confiar la atención de mayo, esa sección de la idea de la telecomunicación que tendrábamos en la primera fila, que es el mayor impacto en los proyectos del país. No es tan bien, porque parece que es el año 93, el año 95 no es el año 95. Es una de las cuartas para matar con esos proyectos en el año, de otras formas, que nos metamos a ganar, porque el mundo es muy importante. En los últimos años, en la literatura de militares, me lo paga a perder, no sé qué es lo más preocupante. Y en la que empezamos hablando de Manuel Cabral, no a las compañías sobre Manuel Cabral. se los trató deenderla, y nos la circunstancias. Yo creo que el mundo tiene alcance, mientras creo que lo que nos hacía más, de alguna manera en la que se desocuparían de los proyectos, a los que se desocuparían. Enseguida a los que se desocuparían. La circunstancia de la pandemia, No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.